¿Cómo están amigos? Esto es Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Dos terribles accidentes de tránsito dejaron una estela de muertos, heridos y dolor en Arequipa y Trujillo. En tanto, los huaicos castigaron a dos localidades ubicadas en Ayacucho y Arequipa. En otras noticias, luego de 24 años, se inicia exhumación de cadáveres en cementerios clandestinos de Pujayacu en Guanta y finalmente piden sentencia justa para Fujimori por los crímenes de la Cantuta y Barrios Altos. Estas son algunas de las noticias que les ofreceremos en nuestra edición de hoy. Bienvenidos. Enlace Nacional llega a ustedes gracias a... Debido a las torrenciales lluvias que azotaron el distrito ayacuchano de Sibia, varias familias resultaron damnificadas. La falta de agua para consumo humano agrava la situación de los pobladores de dicha localidad ubicada en el BRAE. Debido a las torrenciales lluvias que durante horas azotaron el distrito ayacuchano de Sibia, varias humildes familias resultaron damnificadas por la caída de un huaico, hecho que dejó aisladas a numerosas comunidades del BRAE. Aproximadamente por el momento estamos alrededor de los 20.000 soles de daños solamente en bienes, más no de todavía que no se ha cualificado lo que es la construcción. El Comité Distrital de Defensa Civil ha determinado que el sector más afectado fue la Asociación de Vivienda Los Hijos de Sibia, en la que viven más de 180 familias. La falta de agua para consumo humano agrava la situación de los pobladores damnificados. Porque emergencia es emergencia, no podemos esperar más porque ponemos en riesgo la salud de estos niños, porque se puede alzar una epidemia por estas aguas estancadas, aumentan los zancudos y se propagan las epidemias. Entonces Sibia pues tiene que ser beneficiado, es parte del Perú, papá. Que no nos posterguen, que no nos discriminen de esta manera. Por ello, las autoridades de Sibia han solicitado que el Comité de Defensa Civil de la provincia de Huanta y los equipos del gobierno regional de Ayacucho se constituyan en la zona con carpas, palas, picos, mosquiteros, ropa, brazadas y medicinas. Gracias. Gracias a todos estos hijos.